Y ya se fue, lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo mismo desapareció Voló y voló, sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves en tu agudado, tardío temprano Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Y mi corazón no me hace razón Mi corazón es muy malo contigo Ya digo ya, ya no la quieras Y él me contesta el castigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo No tengo a quien acariciar Si no es a ti El tiempo y lejos de mí Me hizo adorarte Ahí mismo comprendí Lo que te quiero Lo lindo de ti Es que me haces comprender Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Es que tu amor es muy lindo Es que tu amor es muy lindo y muy puro Y si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin ti Y me hiciste saber Que tu amor es muy lindo y muy puro Que tu amor es muy lindo y muy puro Y si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin ti Muchas gracias Señores Y cómo agradecer La presencia de mi compadre Como invitado especial ahora La presencia de mi compadre ¡Gracias por ver el mundo! Lloret ¿Verdad nochmal de mi compadreнож